Hola, ¿qué tal estás? Hoy vamos a hablar de la oración pasiva. Tenemos varias formas de expresar una oración en voz pasiva y hoy las vamos a aprender. Bueno, por la primera de ellas seguro que te suena mucho. Si digo, por ejemplo, el reloj fue comprado por Juan, yo veo este verbo, fue comprado, más que verbo es una perífrasis verbal, y me doy cuenta que está el verbo ser más un participio de un verbo, en este caso el verbo comprar. Bueno, ya sabes que una perífrasis verbal es un verbo conjugado más el participio de otro, entonces fue comprado. Cuando el verbo conjugado es el verbo ser, la voz es pasiva, fue comprado. Bueno, pues cuando yo tengo este tipo de oración, ya sé que va a ser una oración pasiva perifrásica, por lo de la perífrasis verbal, y muy importante, me tengo que dar cuenta que este verbo fue comprado va a concordar perfectamente con el sujeto, y va a concordar en género, bueno, en género más que en género, en persona y en número. Bueno, en género también, porque si en vez de el reloj fuera la mesa, la mesa fue comprada, o sea que ya veis que en género, en número y en persona, por supuesto. El reloj, tercera persona del singular y masculino, fue comprado, tercera persona del singular, y este comprado me indica también masculino. Con lo cual ya veo rápidamente cuál es el sujeto y cuál es el verbo. A este sujeto se le llama sujeto paciente, porque es el sujeto de una voz pasiva. No es el que hace la acción, de hecho el reloj no se ha comprado, no se compra a sí mismo, no es el que sale a comprar, compró Juan el reloj, ¿no? Entonces por eso se le llama sujeto paciente, porque es sobre el que recae la acción, no es el que hace la acción de comprar, sino el que ha sido comprado, ¿vale? Entonces eso es muy importante, sujeto, sujeto paciente. Y por Juan, pues por Juan es un complemento a gente. Bueno, pero vamos a ir pasito a pasito. ¿Cómo pasamos una oración en voz activa a voz pasiva? Y aquí vais a aprender muy bien qué es cada uno de los complementos. Yo tengo una oración en activa. Juan compró el reloj ayer. Juan es el sujeto, compró el verbo y el reloj el complemento directo. Si os dais cuenta, una oración para que la pueda pasar a pasiva tiene que tener complemento directo. Entonces si tiene que tener complemento directo, tiene que ser un verbo transitivo. Sin verbo transitivo no hay oración pasiva. Vale, seguimos. Pues ahora el reloj, que es el complemento directo, va a ser el sujeto de nuestra pasiva, el sujeto paciente, el reloj. El verbo ya hemos aprendido que pasa en la misma forma verbal, en este caso un pretérito perfecto simple, pues del verbo ser, que sería fue. Y el participio del verbo comprar, fue comprado. Y ahora el sujeto va a pasar a complemento a gente con la preposición por. El reloj fue comprado por Juan. Juan, todos los demás complementos que vengan, en este caso ayer, queda como estaban, no cambian de posición. Juan compró el reloj ayer, el reloj fue comprado por Juan ayer. Entonces ya veis lo sencillas que son las oraciones pasivas perifrásicas. Pero hay otro tipo de oración pasiva, que es la oración pasiva refleja. La oración pasiva refleja, se forma con la partícula se, más, que se llama marca de pasiva, más, un verbo transitivo. Hemos dicho que sin complemento directo no hay oración pasiva, ¿no? Pues por lo tanto el verbo tiene que ser verbo transitivo. Por ejemplo, la noticia se publicará en la web. La noticia sería nuestro sujeto paciente, se, ya lo veis, y publicará el verbo. Fijaros qué importante, tiene que concordar, como hemos dicho antes, el sujeto con el verbo. ¿Qué ocurre si en vez de la noticia son las noticias? Las noticias se publicarán, ¿veis? Tercera persona del plural en la web. La oración pasiva refleja siempre viene en tercera persona. Puede ser del singular o del plural. Y estas oraciones no van a llevar complemento a gente, porque este se, la marca de pasiva, lo bloquea, lo quita. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que es que no me importa quién escribe la noticia, lo que me importa es que, o quién la publica. Lo que me importa es que se va a publicar en la web, ¿vale? Entonces, en este caso, recordar que las oraciones pasivas reflejas no suelen llevar complemento a gente. El sujeto no va a hacer la acción, sino que la recibe. Y a recordar que os he comentado que se llama sujeto paciente. El se, ya hemos dicho que es la marca de pasiva, y el verbo tiene un significado pasivo, pero fijaros que está escrito en voz activa. Rompió, es un pretérito perfecto simple. O publicará, es un futuro. Entonces lo escribimos como en voz activa, pero sin embargo, el significado junto con este se va a ser en voz pasiva. Se más el verbo transitivo, que lo hemos dicho que obligatoriamente tiene que venir en tercera persona del singular o del plural, y además llevar un sujeto paciente. Este sujeto paciente puede venir antes o después. Puede ser, se rompió el vaso o el vaso se rompió. Muchas veces nos lo ponen aquí y la gente dice, ah, esto es un complemento directo. Pues no, se rompió el vaso. Se rompieron los vasos. Haz la prueba de concordancia y verás que es el sujeto. Y recordaros ya por enésima vez que este se actúa como bloqueador del complemento agente. Entonces ya habéis visto los dos tipos de pasivas, la pasiva refleja y la pasiva perifrásica, y los sencillos que son de diferenciarlas y sobre todo de diferenciarlas del resto de oraciones. Bueno, espero haberos ayudado. Si os ha quedado alguna duda me la podéis dejar aquí en comentarios. Y como siempre, nos vemos muy muy pronto. Si os gustó, pues regálame un like. Un abrazo.